Una de las señas de identidad de la España quesera, tanto dentro como fuera, es el queso de oveja. De eso no cabe duda. Es probablemente nuestra marca. Existen otros quesos elaborados con leche de vaca, con leche de cabra, que también se exportan y que hacen de España una España que será diversa o diversificada, pero el queso de oveja es nuestra marca de identidad. Pero sin duda España es el principal y probablemente sea el que ha conquistado este segmento en países como Estados Unidos, que es un mercado enorme. En todo el área central hay una mancha quesera, una mancha de ganadería de ovino, que hace posible que tradicionalmente haya existido un tejido productivo de transformación de leche de oveja muy denso y que a día de hoy se mantenga. Es verdad que el transporte hace que podamos producir hoy en cualquier lugar, pero aquellos que desean producir un queso de calidad suelen estar próximos a las áreas de producción de leche. El queso de oveja más consolidado podrá ser el queso manchego. No es el más producido, pero el trabajo que viene haciendo la denominación de origen desde su creación y el gobierno regional por impulsar su conocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, pues probablemente la haya posicionado en un lugar en el mercado estratégico. Pues ante todo el queso manchego es uno de los alimentos más completos y equilibrados que podemos encontrar en nuestra querida dieta mediterránea. Además es un alimento que concentra todas las cualidades nutritivas que tiene la leche de oveja de pura raza manchega, que es con la que está elaborado un alto contenido y proporción de proteínas, minerales y vitaminas tan importantes para el metabolismo, como la A, la D y la E, que nos ayudan en procesos como el crecimiento, la absorción del calcio, la conservación de tejidos. El papel del Consejo Regulador, en nuestro caso la Fundación del Consejo Regulador del Queso Manchego, facilita esa protección tanto de cara al consumidor como al productor, mediante la clara identificación de las piezas de queso manchego. En cualquier parte del mundo el queso manchego es fácilmente identificable gracias a una placa de caseína que se coloca en la parte posterior de la pieza y que es como la matrícula, única para cada una de las piezas y que ya es garantía de origen, que realmente pertenece a un queso elaborado con leche de oveja manchega y ubicada en la comarca de La Mancha, pero hay una doble garantía o un doble control, que es que en el etiquetado comercial el término manchego debe aparecer porque es un término que viene protegido y además la contraetiqueta del Consejo Regulador, que es esta tirilla donde aparece el famoso Don Quijote de La Mancha y que en el caso de leche cruda como la jada va a poner artesano, va en cada una de las piezas a ser seriada y numeriada. Hay alguna pequeña quesería principalmente que anecdóticamente produce quesos de pasta blanda, coagulaciones ácidas, quesos azules, pequeñas anécdotas que eso sí, aparte de divertidas, son súper interesantes porque son quesos de gran calidad y que aportan un componente de diversificación que creo que viene muy bien al sector y a nuestro panorama quesero. Antiguamente era una avería, o sea, de hecho, antiguamente en las fincas, en las majadas, pues se hacía un poco de queso en primavera, que era más bien para pagar a los pastores o para el consumo de la propia familia en las fincas. Entonces cuando la primavera era muy calurosa y demás, el queso se atortaba y se ablandaba, entonces era una avería y ese queso no le quería nadie. Entonces pasó de ser un queso de una avería a realmente a valorarse como tal, como torta. Y de hecho, al final se tuvo que cambiar un poco toda la producción porque al final la gente quería una torta y no quería un queso. Ese fue un poco el boom de la torta y esto hablábamos de hace unos 25 años. Considero que se viene haciendo un trabajo muy importante en los mercados internacionales. Hay decenas de fábricas y de empresas que llevan años intentando consolidar sus productos en mercados como los del Reino Unido, o los de Estados Unidos, o incluso países latinoamericanos u otros europeos. De hecho, el éxito del cremosito del zújar ha sido un poco eso, buscar la homogeneidad del producto, que ya lo hemos conseguido. Estaremos en un 90%, todavía nos falta algo, porque hay que ser humildes y hay que decir que todo el queso es complicado, ¿no? Y más la torta. Pero estamos en un 90%, no estamos en un 40%, que estábamos hace 20 años. Y eso nos da un valor añadido a la hora de poder potenciar tu queso en un país como puede ser Holanda, o puede ser Italia, o puede ser... Que siempre está igual, pero el queso siempre está igual. Ellos le piden y siempre igual, homogeneidad, homogeneidad, calidad, calidad, calidad. La jaraba es una explotación a lo alimentario integral que ha apostado por elaboración del auténtico queso manchego artesano. Por tanto, 100% de leche cruda. Aquel queso que elaboraban nuestros ancestros y que, por limitaciones de la época, solo se consumía en la cercanía, en los alrededores. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, al cuidado de las cabañas ganaderas y a la mejora de la logística en frío internacional, hemos conseguido dar el paso y ser una empresa internacionalizada que pone sus productos en más de 30 países. Los quesos de oveja españoles son muy singulares, son muy singulares. Puede haber equivalentes con otros quesos producidos en Italia, con el fiore sardo, o quesos de oveja de media y larga maduración, con formatos semejantes. No dejamos de estar influenciados por el mismo mar y eso hace que las producciones de alimentos sean muy, muy semejantes. Pero es un queso singularísimo y eso creo que es una singularidad que nos hace muy especiales y que nos hace tener un potencial en el mercado internacional muy interesante. El queso de oveja creo que tiene un nicho por explorar, tiene una textura que estos quesos no tienen y unos matices aromáticos que no tiene ninguno de ellos. Y eso se lo dan las ovejas, el clima que nosotros tenemos y sufrimos y que influye necesariamente en su alimentación. Entonces creo que hay mucho por explorar, pero que duda cabe que hace falta un esfuerzo muy importante por hacer entender al consumidor que el queso tiene múltiples formas para ser consumido. Es un queso muy típico de Extremadura, un queso que no hacen en ningún sitio del mundo y que llama mucho la atención por la cremosidad que tiene. Porque es un queso que no es de cortar, que es de untar. Entonces eso sí ya llama mucho la atención. También es una gran ventaja porque a la hora de que la gente lo ve le llama la atención más que cualquier otro queso que tengas que cortar. Entonces eso también ayuda un poco a la hora de potenciarlo en el exterior, porque siempre llama la atención y todo el mundo quiere probarlo. Los mercados internacionales que últimamente sí están demandando productos nuevos, productos artesanos, productos que ellos vean diferenciados del resto. En nuestro caso el cremosito del zújar es un queso totalmente diferenciado en muchos países que no lo han visto nunca. Entonces eso sí ayuda mucho a la internacionalización. Sí que hay mercados en los que hay un nicho de especialización que sí que busca ese queso de calidad. Y hay varios países que lo están demandando. Pero qué duda cabe que el consumidor de calidad también, ese que tiene posibilidades económicas y que tiene una educación gastronómica, busca ese producto. Lo hay en todo el mundo. La tendencia de la vuelta de la actividad que será el mundo artesanal, la tradicional, encuentra detrás de ella al consumidor. El consumidor es un consumidor informado, que cada vez demanda saber más sobre el producto que va a consumir, que está más preocupado por la salud, que el concepto como del campo a la mesa y la correcta nutrición y equilibrio es lo que busca cuando se alimenta. Y sobre todo también porque las queserías artesanales en esta última década han visto, aparte de mejorar su capacidad técnica, también han visto como logísticamente, la logística internacional, la temperatura controlada, también ha avanzado mucho. Y eso unido al auge en los últimos años de las denominaciones de origen, que han propiciado que pequeños artesanos vayan bajo el mismo paraguas, pues ha permitido que esa tendencia, no solo por la parte del consumidor, sino por la parte del productor, como un nicho nuevo de negocio, pues experimente un crecimiento en el caso de las queserías artesanales como la jara. Y últimamente te puedo decir que hay un porcentaje importante en España de queserías artesanales que se han montado en la última década, sobre todo si hablamos en todo el norte de España, que es donde más queserías pequeñitas se han montado, y después también en algunas zonas del sur se están montando estas queserías, y eso es importante porque está dando una gran variedad, una gran recuperación de las recetas tradicionales que se habían perdido, y hace también eso, de cara al exterior, también hace que tengamos una variedad frente a los consumidores exteriores, con lo cual tenemos más posibilidades de vender, porque tenemos más variedad de producto. Hay mercados como el de Estados Unidos en el que el queso de oveja española está en las grandes superficies, son las tiendas especializadas, pero siempre en el mostrador. En el Reino Unido, por ejemplo, en el que hay una presencia de restauración española muy importante, de hostelería española, el consumo de queso sí que está diversificado, hay una muy buena parte del consumo de queso español que se hace en los restaurantes españoles. Tú tienes que saber seleccionar mercados, es decir, el objetivo de aquí a tres años es este mercado, y me centro en este mercado, y cuando lo tengo un poco abierto, ya me centraré después en otro. Lo que no te puedes centrar es en muchos mercados, porque las empresas artesanales no podemos llegar a esos sitios tan rápidamente, y hay que ir poco a poco. Este reto, en la jalada, por ejemplo, de la internacionalización, fue muy importante desde el principio, hasta el punto de que actualmente el 60% de la producción se encuentra dirigida al mercado doméstico, pero el otro 40% viaja a mercados internacionales, con destinos tan variopientos como Estados Unidos, Perú, Centro Europa y Francia principalmente, pero siempre con el término de manchego y manchego artesano de leche cruda como bandera en el producto que elaboramos. Nosotros sí que hemos percibido que en los últimos años, 4, 5, 6 años, la verdad es que nosotros somos una empresa muy joven también, pero sí que hemos notado un mayor interés por parte del consumidor por las pequeñas producciones, no por ser pequeñas, sino por la posibilidad de conocer con ciertas garantías una buena trazabilidad del producto. Al consumidor le interesa saber qué está consumiendo y de dónde viene. Eso en primer lugar. Si además tiene otros atributos, como que procede de una, en este caso, de una ganadería quesería, que se rige por las pautas o los criterios de la agricultura ecológica. Si además se trata de una quesería que tiene su propia ganadería, es decir, que controla la producción de leche. Si además se trata de un pequeño productor que tecnológicamente es capaz de hacer quesos de calidad y regulares a lo largo de todo el año. Todo eso suma. Pero qué duda cabe que el consumidor cada vez más quiere saber qué está consumiendo. Para entrar en un mercado internacional tienes que vender algo totalmente diferente, algo que llame la atención. Últimamente tiene que ser un producto que venda en naturaleza, porque hoy, en definitiva, cualquier producto que la gente va a comprar quiere naturaleza, ya quiere ecología, quiere algo natural. Les interesa, como he dicho bien antes, mucho la historia del producto. Por eso que quieren saber la historia del producto. Porque quieren saber cómo se elabora para decir, oye, este queso sí le queremos consumir por su historia, por su manera de hacerle y por la naturaleza y la ecología que lleva. Y entonces está ahora mismo muy interesada la gente en eso, en quesos artesanales y en saber su historia y cómo se elabora, que es muy importante para los mercados internacionales y cada día más. Nuestro estilo, por el que los consumidores están encontrando nuestro queso manchego diferente, es por una alta limpieza de aromas, un aroma muy limpio, por una capacidad y potencial de maduración importante, por un carácter de fermier, como dirían los americanos fan-stead, porque es un queso de granja, realmente, porque la ganadería pase junto a la quesería y encima con cultivos propios de la finca. Y al final eso impregna cada una de las piezas que salen de la jaraba. Lo que acompaña al queso, de una forma ideal, es lo que a cada uno nos hace felices. Entonces, a mí me gusta el queso de oveja con frutos secos. Me gusta mucho con el membrillo, pero porque el membrillo me gusta. Me gusta mucho con el vino, pero porque soy un apasionado del vino. Depende del momento del día, puede acompañar muy bien algunos quesos de oveja. Hay destilados que funcionan muy bien con los quesos de oveja. Entonces, depende del momento y de la compañía, pues creo que podemos... ...el pan, el pan no puede faltar, incluso la fruta fresca. Desde frutos secos, desde frutas del bosque, puede marinar también con alguna bebida como champán, por ejemplo. Y, últimamente, también se está marinando mucho con vermouth. Es muy interesante, es algo muy interesante, igual que con cervezas. Y la verdad que todo eso es muy importante porque estamos intentando marinar con una serie de productos... ...donde, al final, no solo vendes un cremosito. Estás vendiendo otra gama de productos, como puede ser un pan artesanal... ...que últimamente hay un boom en España de panes artesanales, que es importante. Y, entonces, eso sí ayuda a generar y vender y ayudar a los demás sectores de alimentación... ...a apoyarnos entre todos en esos marinajes para poder vender todos los productos... ...y dar a conocer una gama de productos amplios. No solo un queso, no solo un vino o no solo un pan. La polivalencia del queso manchego como alimento equilibrado y saludable... ...nos permite degustarlo a lo largo de todo el día. El desayuno, un pan artesano, al mediodía o como snack, ¿no? Tente en pie durante la jornada laboral. Y, particularmente, como a mí más me gusta, que es terminando la jornada laboral... ...con un buen plato de queso manchego acompañado de un gran vino, ¿no? Si es un vino manchego, mejor. Gracias. Gracias. Gracias.